Este sábado la televisión número uno de Barranco Bermeja, Enlace Televisión, estará más cerca de ti a través del partido entre Real Barranco Bermeja versus Escuela de Aces de Puerto Wilches. Este cotejo es llevado a cabo por el Campeonato Nacional Intercludes de Radio y Fútbol de la categoría Sub-13. Transmitido por la señal de Enlace Televisión y sus redes sociales para que usted desde la comunidad de su casa pueda observar a partir de las 3 y 30 de la tarde desde la cancha de la plana del cerro este juego. Es de anotar que toda la comunidad de Puerto Wilches podrá alentar y ver a su equipo a través del canal número 16 en sus 3.137 usuarios que cuenta Enlace Televisión en esa municipalidad. Recuerde, en directo por Enlace Televisión, patrocina ESA Grupo EPM, Enlace Televisión más cerca de ti.